Momento de gloria, momento de lucha. Vivimos en una época, en un país en el que existimos sin memoria, sin héroes, sin mitos de batallas heroicas. Y aunque existen a granelos hechos, y las personas que merecen ubicarse en un sitial de honor, la oligarquía que los mandó a ejecutar ha hecho hasta lo imposible, porque no seamos más que un pueblo sin alma. Así hacemos lo que quieren las élites, así sumisos, con capacidad crítica, nos quieren los políticos. Honduras no estuvo nunca en condiciones de superar su condición de país atrasado, pobre, endeudado, lleno de pobres, dirigido por oportunistas que sirven de los intereses de sus amos. Por esa razón, es poco razonable pensar en retornar a un estado previo, porque todo lo que tuvimos siempre fueron engaños, ficciones y desilusiones. Hoy por hoy, existe una oportunidad de cambiar mucho, cambiar un poco o cambiarlo todo. Pero lo que sucede no depende de personajes aislados, sino de la acción colectiva consciente. Esa conciencia debe permitirnos entender que las élites nos ven como sus enemigos, que las diferencias de clases son omnipresentes y que el poder popular es posible siempre y cuando asumamos nuestra posición en la historia. El país que todos deseamos no ha existido nunca, y lo debemos construir desde cero, comenzando por la forma en que nos relacionamos con la oligarquía local y con el poder hegemónico. Los pueblos son por naturaleza amantes de la paz. Eso es lo que permite el progreso, lo que da lugar al máximo desarrollo de la capacidad creativa de toda la sociedad. Pero las clases dominantes son proclives a la violencia para evitar ceder un poco de sus privilegios. De ahí que exista la idea de que las revoluciones son violentas o no son. La idea burguesa del consenso es simplemente el acto mediante el cual las mayorías sucumben ante la virulenta respuesta contra sus demandas. Las elecciones constituyen la vía posible para hacer cambios, pero ni los que se creen dueños del país ni sus servientes políticos son capaces de aceptar la decisión del pueblo. Debemos tener siempre presente que la conspiración para descarrilar el gobierno inició justamente el mismo 28 de noviembre, mientras Tito Livio Moreno obligaba a Kelvin Aguirre a aparecer a dar los resultados favorables a la coalición ganadora, grupos oscuros construían el camino espinoso que según ellos deben llevar a libre ya la presidenta directo al despeñadero. Por eso lo que ha seguido a la victoria popular en las pasadas elecciones ha sido una continuación de la lucha por el poder, que aún conservan intactas las élites. En estas circunstancias que son sumamente graves, no es admisible ningún error ni alegatos de ingenuidad. Cualquier desviación que pueda favorecer al enemigo, por pequeña que sea, es una traición flagrante que debe ser castigada ejemplarmente por el pueblo desde las trincheras que corresponde. Hay muchos que están en la actividad política con el fin de invertir para procurarse una ganancia. Pero nosotros tenemos el deber moral de desprestigiar a los mercaderes que engañan incautos dándole limosna. Grave es el clientelismo político porque ni siquiera llega a ser populismo. Se queda simplemente en la muestra más clara del vil desprecio que sienten algunos por la mayoría de nuestros compatriotas. Hoy no se trata de concursos de popularidad ni de pensamientos iluminados de última hora, cargados de chauvinismo barato. Se trata de cumplir con un programa de gobierno y la promesa central de transformar el país. Ya no se trata de hablar de socialismo democrático del diente al labio, especialmente cuando nunca se ha tenido la voluntad de entender las implicaciones de un cambio. Cada vez que escuchamos a los portavoces de la oligarquía decir que uno de nosotros es conciliador, deberíamos pensar que estamos haciendo algo muy mal porque los elogios se pagan y se pagan caro. No podemos ahora conformarnos con aplicar la voracidad de las élites a cambio de mordernos la lengua y desdecir todas nuestras posturas. Realmente es difícil saber si reír o llorar cuando aparecen autoproclamados que se dedican a montar shows para poner presión sobre la presidenta Xiomara Castro, cuando lo único aceptable es que la dejen en paz conformar el equipo que le acompañará en este momento de gloria. Muchos aprendieron demasiado bien las mañas del bipartidismo y se quieren quedar haciendo lo que aquellos hicieron siempre. Esos malos hábitos solo se los podemos quitar enseñándoles a que nos respeten, a que sean leales con lo prometido, que entiendan que ninguno tiene la legitimidad de la presidenta y que nunca pueden alegar independencia cuando han aceptado la declaración de principios, los estatutos y el programa de acción política de un partido. Este es un momento difícil y no debemos perdonar a quienes coqueteen con las tentaciones que envía el enemigo. Es nuestro pueblo el encargado de poner las cosas en su lugar, por lo que debe estar pendiente de todo. Ya en el pasado pagamos un elevado precio por ver con indiferencia como unos cuantos léperos destruían nuestra Honduras. Ahora más que nunca, es momento de luchar. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la verdad nos une.